Radio Mar Plus, categóricamente superior. ¡Ay, qué rico! Atención amigo del volante, la supermóvil de Radio Mar Plus se encuentra entre la esquina de Canadá y Arriola. Corra al instante, respondiendo, yo Radio Mar Plus, categóricamente superior, luces intermitentes encendidas y con la clave del volante. Canadá con Arriola, corra pero ya y gane con Radio Mar Plus, categóricamente superior. Y estamos en contacto con la supermóvil desde Canadá y Arriola, con toda la gente del volante, para ganar con Radio Mar Plus, categóricamente superior. ¡Adelante! Ahí están, luces encendidas, claxos, sacando la clave de Cercera. Ya nos encontramos aquí en el cruce de Nicolás Arriola con Avenida Canadá, en el Distrito de la Victoria. Maestro, ¿cuál es tu nombre? Ricardo, Jorge, Daniel, Carlos. Papá, ¿qué radio se utiliza tú? Ahí está, muy bien maestraso, no se preocupen, cada uno de ustedes está llevando su superpremio. Recuerden mis amigos, Radio Mar Plus, categóricamente superior. Radio Mar Plus, categóricamente superior. ¡Ay, qué rico!